Bienvenidos a Sozobrita Music Radio. Señores, vamos con la entrevista. Tengo aquí una leyenda del rap dominicano, del headpad dominicano. Un tigre que no se la contaron, él la vivió desde cuando esto no era un negocio. Un tigre que cuando se habla de rap dominicano hay que mencionar su nombre. Con nosotros en la cabina un aplauso para Anes Ra, señores, que está en la casa. Bien, mi hermano Anes Ra en la casa, ¿cómo tú estás, mi hermano? Me siento como en casa, como que esto es una chelta en una entrevista, esto es una chelta que estamos sentados en un patio en una esquina andando con Torra. Un placer tenerte por aquí, que tú sabes que tú eres una leyenda en este negocio, mi hermano. Gracias, hermano, mi respeto también, ¿qué es la que hay, Sozobrita? Todo bien, mi hermano, háblame de tus proyectos nuevos que estás trabajando. Bueno, tú sabes que estábamos medio jodón, tú sabes un accidente que tuve, duró unos meses medio bélico de salud, pero ya gracias a Dios estamos ready. Y qué es mejor que arrancar con el pie bueno de tirar esa colaboración con el Watt, ¿tú sabes? Sí, esa es la colaboración que tú tiraste con Rochi, titulado Dañao. Sí, llegamos a tendencia número 5, ahora mismo estamos en número 12, porque hace unos cuantos días, tú sabes. Y viene mucha música, lo que viene, iba a tirar un álbum, pero voy a estar lanzando sencillo porque tengo un par de colaboraciones, igualdad, que no la había tirado antes de tener accidente. Sí. Se ha dicho con Tibi, con La Perversa, con el mismo Chiqui, con Fotel. Hace como una semana fuimos los segundos que grabamos para Caicé Volumen 3. Sí, es el proyecto que está Nico trabajando, ese álbum leyenda del hipa dominicano. Tú saliste ahí, tú vas a salir ahí. Manito, el segundo que grabó, oíste. El segundo que grabó. De una. Sin Censura Music. Mira, una pregunta como rompehielo así, como rompehielo. Tú sabes que el que tiene tiempo en el movimiento y escucha tu nombre, Arne Rapp, ve a una persona, escucha, o por lo menos se imagina que va a ver una persona por lo menos de 70 años. Porque tiene un nombre en el movimiento. Sí, claro. Que tú el que tiene conocimiento del movimiento, sabe que por lo menos ha escuchado de Arne Rapp. Claro, claro, claro. Pero yo veo que tú pareces un carajito. Lo que pasa, yo no soy tan chamaquito, yo tengo 30 y pico de años, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado, loco. Ok. Muchos ejercicios. Y eso, yo después del accidente no puedo hacer pesa, como hacía, no me gusta estar y que fue el tono, pero esa disciplina también hay que ser real. Yo la adquirí de mi hermano, Bombón Production, que la primera vez que fui a Europa me dijo, pero tú menorcito y con esta barriga y esa vaina. Entonces yo me cuido mucho, soy de los pocos tigres, no jodo con drogas, no jodo con mala noche. Me doy mi trago, sí, un cigarro cuando me estoy dando un trago, pero no cojo mala noche al menos que no sea para tocar o en el estudio, tú sabes, yo soy un tipo que a las 10 de la noche yo estoy acotado, tranquilo. Ese ruleteo y ese juguidero de antes, yo es que me sentaba para hacer mucho. Ah, pero por eso, porque lo que tenemos entendido es que han errado un tigre que siempre activo en la calle. Sí, 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 pero eso era atrás, yo estoy muy tranquilo, tú sabes, en esta etapa de mi carrera yo estoy muy tranquilo, eso no es como antes, no que soy un santo tampoco, pero yo no voy a Rulay con los tigres, en este día amanecí, nos conté tardísimo los tigres, ya el cumpleaños mayor nos fuimos, tú sabes, Rulay, pero no es como antes que tú sabes que para nosotros era una chelcha, está en la calle todos los días, normal que uno Rulay en la calle también, hay que cuidarse, tú sabes que el tigreaje no está como antes, antes no cuidaban, ahora los menores andan truchos y cualquier menor te vire y te pega. Y respetaban los códigos también, los tigres. No, ahora violan los códigos, hay mucha loquera en la calle, uno puede evitar eso, tú entiendes, uno se cohibe, no es que cotice, uno se cohibe, pero en verdad si estoy más tranquilo, eso, soto y tranquilo. ¿Hay artistas que han violado el código contigo? Tú sabes que no tengo, no he corrido con esa mala suerte, yo no sé, tú sabes, como que tengo como ese respeto por lo que yo brindo, recibo lo mismo. Fíjate que yo no he sonado casi con líos, los líos míos han sido que fue, o de verdad o por algo así, vaina tiraera, que fue, tú sabes, un problema de verdad, aquellos tiempos con Manuel, tú sabes. Con Vaquero, con Vaquero. Tú sabes que fue una vaina que gracias a Dios, chacho, fue algo terrible que eso. Pero ese lío fue de verdad entre ustedes, no fue simplemente vaina musical, fue vaina callejera y de todo. No te hagas, tú sabes, soso, que ese... Pero hay mucha gente de esta generación que no vivieron eso. En esto ya me llama un pana mío de San Pedro, que hasta regidor, que cuando eso estaba en la calle, ya tú sabes, hace pila de tiempo, y me dice a mí, digo, usted no con unos menores, que lo mejor, ni que eso era para buscar sonido en esos tiempos, cuando me llamo yo estaba hasta acostado, eran como las 1 y pico de la mañana, digo yo, que te tiren un tiro en la cara y buscaba sonido, y baña parte de la cabeza y show y de todo, y mira muchacho, algo terrible, pero fue algo que tú sabes que gracias a Dios no pasó a cosas mayores. Ok, que te tiren un tiro, ¿quién tiró tiro? ¿Te lo tiraron a ti o tú se lo tiraste a él? Sí, tú sabes que cuando pasó ese lío... ¿Qué pasó en ese momento? No, eso fue un evento mío, en verdad, para no redundar, eso fue un evento mío. Sí. ¿Cómo te explico? Yo le estaba ofreciendo su cuarto a Manuel para que cantara, él no quiso ir al party, dije no tengo compromiso, que se yo, que al ser tiene el poder de convocatoria, eso fue un party que yo armé, yo contraté en ese party, yo de mi cuarto, de mi bolsillo, con un vaqueo, cuando ellos tienen un contrato con un agente de Brooklyn, se llama The Queens, Isai Music, saludo para Samuel Castillo, mi hermano, y yo me voy a mi party yo mismo, tú sabes que los tigres hermanos en nuestro party nosotros mismos, yo Mozart, ¿cuánto tú cobras? Tanto, Villamán, ¿cuánto tú cobras? Nipo, fulano, ahí está uno, el Pope, Nipo, el difunto Colombo, Rubirosa, leyenda Colombo, el género casi entero, y por ende tú sabes siempre los trucos de los tigres, el que manejaba a Manuel en esos tiempos, era Foque, y tú sabes, Manuel también buscando el tigreaje, después que el party estaba lleno, se apareció allá con Mozart, tú sabes lo que iba a pasar, le iban a poner a cantar a Manuel, y no le iban a la cuarto, no, él iba a cantar de gratis, pero yo cuál es el flow, yo le estaba pagando para que él fuera, tú entiendes, pero el sistema del tigreaje siempre es de la controversia, tú sabes el titular que iba a aparecer el otro día, llega fulano, el party de fulano y se roba el show inesperadamente, tú sabes el titular amarillita que hay los trucos que había con los movimientos de antes, tú y está hasta peor, yo le dije a la copia, yo te estaba pagando en tu cuarto para que venga a cantar, y tú dijiste que tú no venías para el party, y ahora es que te aparece, es que sí, de sorpresa, es que iba a cantar que ha perdido con Mozart, le digo, está todo compadre, pero meta mano, yo sé cómo el sistema, y hubo un intercambio de palabras, porque como que me dijo, como, coño, tú siempre tienes como un quillo, una vaina, tú sabes que lo que es, yo digo, como que lo que es, si yo y tú no conocemos, bro, a mí tú no me puede decir que lo que es, y en verdad hubo un intercambio de palabras malas, un pleitecito, la trompa, la trompa, la trompa, la vaina, entonces el bobo fue que después a misma noche nos topamos en una discoteca, ¿entiendes eso? O sea, primero pelearon a la trompa, tú y Vaquero, y después se toparon en una discoteca. Eso iba a quedar, eso iba a quedar ahí, porque hasta los hermanos pelean, y sucede que nos topamos en una discoteca, y el problema vino porque cuando yo llegué a la discoteca, no sé, seguro fue el Avizán, fulano está ahí, y él seguro con la presión de que yo todavía estaba en música, pero en la calle medio trucho, coño, este tipo, un vaina, entonces, él viene saliendo de la discoteca, yo estoy ahí afuera, como en el lobby, y, güey, yo veo que él le quita la pistola de la seguridad y viene con ella en la mano, bro, cuando él viene caminando, me recuerdo yo que a Villamán, Villamán se estaba viendo una cerveza y yo se la quité la cerveza a Villamán, tú vienes para arriba y no te me acerques, tú con un avión, entonces yo le di con la botella, él me tiró el tiro, el libro, la otra historia que a mí no me gusta ni hablar de esa mierda, loco. Ah, bueno, tú sabes que esa historia. No, a ti te doy luz, tú sabes, ya parla de gente para... ¿Y cómo está tu relación actualmente con Manuel? No, no tenemos relación ninguna, pero tampoco tenemos, tenemos mucho que no nos vemos, la última vez que nos vimos fue en el Urban Festi de Zambí. Nos topamos ahí, esto y esto, qué es, tú sabes, tranquilo, pero eso murió. En ningún momento se han sentado a hablar de cosas que pasaron. No, eso nomás me dijo él, tenemos que sentarnos a hablar, le dije, dale, está todo, porque teníamos increíble, me dice, tóxico a mí, ve acá, ahí llegó Manuel, qué sé yo, qué hay, Mozart, sí, yo le dije, loco, tú sabes que yo, Manuel, tenemos como 10 años que no nos vemos, de cerca, de lejos, que no hemos visto, y en evento, Ibai. No, pero ese bif, eso pasó, estamos en otro tiempo, gracias a Dios, estamos muy maduros, estamos grandes y ya. O sea, que tú estás dispuesto hasta a colaborar con Vaquero nuevamente. Claro, claro que sí, estoy abierto a hacer música con todo el mundo, bro, siempre y cuando sea de corazón, hay un negocio de por medio, se mete mano. Qué bueno que aclare ese punto, para que la gente sepa que de verdad es la vaina de ayer pasado. Claro, claro, claro. Qué bueno, qué bueno, Anerra, mira, Anerra, hay una colaboración que se anunció. Sí. Que yo quiero saber qué pasó con eso, tú sabes que tú lanzaste recientemente un tema con Chelo Chá. Sí. Y el Alfa publicó algo donde dijo, me guamonte en el tema, ¿qué pasó con eso? Realmente no he podido comunicarme con Manuel de nuevo, con el Alfa, tú sabes, cambió el número, tú sabes que el biónico vive cambiando el número y vaina, y él copia por DM, pero a veces es bobo, porque tú sabes que le tienen que llegar a seis millones de DM. Yo sé que él anda durísimo, tú sabes, yo también ando en mi dili. Recuerdo, hablé con Chelo, una vez Chelo, si te tira el loco o te junta con él, ponle la pila, tú sabes. Ok. No he podido comunicarme más con el loco, después de eso me reporteó, él dijo con Rochi, él lo reporteó y parle vaina, pero eso es algo que tú sabes que está ahí, porque tú sabes que cuando él dice una vaina, él sea una u otra, él mete mano. Exacto, aunque no lo haya hecho, pero lo va a hacer. No, 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 y tengo la suerte y me siento bien que donde me ve me distingue, loco, en verdad, en verdad, me da un trato demasiado bacano, ande que era que no hemos visto, tú sabes, siempre, fulano esto, tú sabes que los tigres se ponen aéreo, el loco o no, el loco está ready. Qué bueno que te dé ese respeto. Sí, en verdad, si nos topamos en Mittelgril, de una vez fulano, qué es lo que es, busca lo que es manito. Nos topamos en un evento que él tiene en San Pedro junto a Dilladoni, ahí nos sentábamos ahí en el carro de La Blaja, Pile de Iparata, andaba con Noriel, experimento, estaba ahí también, bombón, el combo andábamos, y el chamo hablaba, me dijo, estamos activos, te tengo pendiente por una vaina, y tú sabes, estamos activos, porque el loco, en cualquier momento yo recibo esa llamada o ese DM, me dice que es lo que vamos a darle. Es real, es real. Es un plus. Mira, tu colaboración con Rochi y RD, yo vi que esa canción salió, y la canción estaba corriendo heavy, estaba corriendo bien, pero entonces yo me sorprendí cuando yo veo que Rochi como a los dos días, o a los tres días, viene pipán, y le tira otra canción arriba. La canción se puso número dos, está número dos en tendencia, porque entré ahorita. Pero estaba cinco y de todo, pero realmente, tú sabes cómo él trabaja su proyecto, acelerado y le pone pila, pero él me dijo, yo voy a tirar un disco, pero no es Dembow, el último Dembow, que es el tuyo, y está todavía ahí. Todavía ahorita estaba el poteando, el Dembow, se metió en un millón, tendencia, tendencia cinco llegó, en Chazán estábamos como número cuarenta, los más buscados del país, en la Sonada estábamos como número cinco, y el disco todavía, en realidad tengo aquí como mil y pico de videos, y todos mil videos, me han mandado videos hasta de China, oíste. ¿Te sientes contento tú con el apoyo que te ha dado Rochi? Claro, hermano, el guay, un tigre loco, porque fue de corazón al cien. ¿Cómo surgió esa colaboración? Tú la joseaste, él te tiró, ¿cómo se dio eso? Tenemos buena relación desde antaño, desde antes de él tener la pegada, siempre hablamos, tú sabes, hablamos, teníamos buena química, siempre, ¿qué es lo que es esto? Siempre quedábamos en colaborar, nos colaboramos, pero te estoy hablando, 2015-16, cuando él no estaba, tú sabes. ¿Cuándo él se llamaba Encimelody? Sí, sí, hablábamos mucho, fuimos estrechando la relación, su primer viaje a Europa, tocó que en el consulado nos juntamos, tú sabes, yo iba a renovar mi visado, y Bombón le había hecho el visado a él para la primera gira, nos juntamos allá en Europa también, tú sabes, teníamos siempre buena química, hasta el otro día le tiré, siempre hablábamos, siempre hablábamos, y me copié, incluso en par de live, ¿qué es lo que es? Te voy a mandar una vaina para que la armemos, hasta que en estos días como que la vaina fluyó, estábamos hablando, mira, dale para acá, vamos a hacer el disco ahora, el guato, uno a, video y todo, lo hicimos, hicimos el disco hoy, el video como a los cuatro días, y el resto de historia, mira cómo está el disco, loco, Rulay, en verdad los DJs, gracias por el apoyo, está sonando en el país entero y fuera, los DJs de Nueva York, Megayay, esa gente se han hecho eco, en pila de los mix del verano, ahora de Nueva York, de Europa está metido, en verdad, se me disparó el Spotify, el Instagram, la vaina, en verdad, el loco, cuando te da, te ponen el ojo del huracán, re dió, oíste. Realmente, realmente, puede cambiar, o yo creo que no es la pregunta indicada, o la forma indicada de hacer la pregunta, ¿qué diferencia puede hacer la colaboración de un artista establecido como Rochi RD, como el Alfa, o como otros que estén establecidos en la carrera, no de un nuevo talento, sino de un artista que, un ejemplo en tu caso, quizás no te ha pegado, pero te mantiene trabajando. Sí, claro, claro. A partir de esa colaboración, ¿ya el artista puede decir, yo estoy pegado totalmente? Es que, te voy a explicar esto a ti, lo primero es que yo estaba en 40K en Instagram y me metí en 100K de una, para ayudarte ahí lo primero, el Spotify se me metió, tú sabes, saco de miles de una, porque el loco es la tendencia, en verdad, igual que con el Alfa, cuando tú grabas con un artista top, es todo, porque el que te seguía antes, hay gente que te dejan de seguir, coño, fulano no está trabajando mucho, no está tirando nada, le da, vuelve para allá, y entonces el público de ellos también, se te agrega, porque tú sabes que Rochi tiene un público nuevo, una generación que nueva, entiendes, que hay muchos que quizás ni conocían, solo de sonido, y vuelven, tú entiendes, los party, una llamadera para los party, la vaina, los mismos programas, la entrevista y eso, que yo estoy yendo donde mi gente, que siempre me han apoyado de primero, a par de programas, yo soy urbano, pero me están tirando de saco de programas, para esto, para aquello, tú sabes, y es un cambio totalmente, mira, hay una pregunta, los royalty, la vaina, todo te sube, loco, los party, llamando, mira, un desorden, un desorden totalmente, es el flow, loco, mira, hay una pregunta que yo creo que tú eres 100% la persona indicada para responderla, y es que yo te quiero preguntar, ¿cómo tú ves el sistema del movimiento en comparación para los tiempos cuando tú surgiste? como artista, de la facilidad que tiene lo artista ahora mismo, hay un ejemplo como el caso de que entrevistamos la semana pasada, un limento, más feo, más feo 13, lo entrevistamos, que grabó con Rochi, y es su primera canción, o sea, primera vez que canta, tiene colaboración con Rochi, se puso en un movimiento de tendencia, ya viene una posible colaboración de nuevo con Rochi, y siempre fue su primera canción, ni siquiera era artista, o sea, a diferencia de en los tiempos que tú iniciaste, que había que ser duro de verdad, no había el apoyo de las redes sociales, ¿tú crees que eso realmente beneficia al movimiento, o de cierta manera lo limita? Porque hay muchos artistas que quizás no tienen el talento para romper y se pega. Es un tema complejo, mira, porque de dos ámbitos, lo primero es que ahora hay tanto las facilidades del mundo, ahora es más fácil a ese nivel, tanto la facilidad, o el mismo caso que tú estás exponiendo, ¿entiendes? Tienen toda la herramienta, toda la herramienta, y otra cosa, todavía tú, hay discos que se pegan sin tú grabarlo en el estudio, en TikTok te lo pegan un tarareo, en el caso de Flo 28 y eso, ¿tú entiendes? Y se pegan, pero por otro lado, también hay una incomodidad, porque antes no existía que hay que pautar con DJ, que la vaina corría orgánica en la calle. Es un tema complejo, pero por un lado es más incómodo, porque tú tienes un tema que está corriendo y tú dices, coño, este tema le puedo dar, pero hay que meterle una moña, pero también tú haces una vaina en tu casa y se te hace viral. Pero yo entonces, ¿qué pasa con esas canciones que se pegan y realmente están pegadas? Y los DJs como quieran no la apoyan, o sea, ¿deja de percibir ingresos de la artista por eso? Bueno, depende, depende. O sea, a nivel de fiesta. A nivel de fiesta puede ser sí que influya, porque tú sabes que hay gente que los DJs no le copian. Sí. O tú sabes, por ejemplo, el disco está pegado, vamos a poner el pedazo del que está pegado y el otro no. Ahí también dijo pegado, que están pegado y nadie sabe quién lo canta. ¿Me entiendes? Pero ahora me invito los nuevos talentos, por eso surgen tanto. Hay mucho nuevo talento sonando en los barrios. Muchísimo. ¿Tú entiendes? El apoyo. Ahora hay casi un Satur, ¿tú entiendes? Pero así también, como entran mucho, es muy volátil, la música está muy acelerada. Está bien ese flow, desde ese tiqui tiqui, eso está bien, eso de en Bob eso lo que está. Yo voy a hacer saco de en Bob y de todo, sin perder mi esencia, ¿tú entiendes? Claro. Porque tú y el disco mío de Roche no se parece a ninguno de los de en Bob que están en la palestra, oíste. Porque tiene la esencia de rapero. Nosotros tenemos dando un flow, pero eso también influye a que hoy sale un tiqui 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 tiqui, está súper matando. Tú sabes, o sea, los tres días sale un tiqui tú tiqui tú y se cambia. Y se cambia. Es muy rápida la música, pero tienen unos flow de ping estos menores, oíste. La música está así, loco. Yo le llegué, la música está así. ¿Cuál es el tripayama de los menores que están dando mambo? Hay pila. Mira, uno que la gente casi ni sabe, que es de allá de San Pedro, que se crió ahí conmigo, o Anderlof, loco, que grabó con el Alfa. ¿Cuando el lobo es de allá de San Pedro? Claro, nació y criado. Vivía conmigo al frente, el día entero metió en un apartamento conmigo haciendo chelcha de todo. Después hizo un hombrecito y arrancó con la música de todo mi hermanito. Bueno, que tenemos la colaboración pendiente para terminar ahora, qué sé yo, mañana, pasado cuando no es un tiempo, porque anoche yo salí tarde de aquí, de una emisora, y él estaba por la 41, no nos pudimos reunir. Ese está duro, el mismo flow 28 está durísimo. El que grabó con bulín, que es, miren, la papatía. El papataiga, papataiga. Hay sacos de menores, pero hay uno, este es el que canta volar, duro, pal. El que canta volar. Volar, sí, hay pila de chamaquitos, pila, loco, me pongo el número ahí, te pongo el número 50, hay pila de carajitos que está, y que la tienen prendida de verdad, loco. ¿Y el movimiento allí en San Pedro? Hay un par de menores aceleradísimos, loco, oíste. ¿Ha crecido mucho el movimiento? Claro, hay pila de menores durísimos realmente, el mismo hermano de experimentos, Javaito, es duro el carajito. El hermano de sangre es el experimento. Sí, el hermano de sangre, de verdad, el hermano de sangre, loco, tiene un talento durísimo, es el carajito. Ah, yo vi un proyecto de ellos en Capel Doe. Uno que está mollizosa, hay pila de tigres allá duro. Qué bueno, qué bueno, sin censura. Mira, cuando se habla, te dije ahorita, cuando se habla de Ale Rap, mucha gente asume el nombre de una persona, no un rostro. No sé si te ofende, pero es la realidad. Mucha gente asume un nombre conocido. Coño, ¿Ale Rap? ¿Quién es ese? Ah, sí, es duro ese. Porque lo menciona mucho el tigre. Pero me da la curiosidad de hacerte la pregunta, tú mismo, que has mencionado varias veces a Bombón, a Bombón Productions, y tú sabes que Bombón es uña y carne de Santiago Matías a los foques. Pero yo veo como que Santiago Matías, 0880 contigo, ni te menciona, ni te sube a un post, ni nada. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo te explico? Cuando él quiere apoya, cuando no, no, no es mi obligación, para no haya un secreto que el tiempo pasado tuvimos unos cuantos bifes, pero eso se quedó, tú sabes, en el pasado. Yo mismo te le pedí a tu disculpas. Le pedí disculpas por algo, Bombón mismo tiene que pedirle disculpas porque tú sabes, hubo un pequeño bif, un altercado, un tiempo atrás, discusiones, porque quizás hay una cosa que yo no entendí el negocio. Tú sabes que él siempre a veces le da mucha pila a la gente en esos tiempos, pero no hay ningún tipo de problema. Incluso el tema lo apoyó, una cuanta de la plataforma de él, tú sabes, no a la máxima, la más grande ya no me ha llevado a entrevistar ni nada, pero eso es irrelevante para mí, tú entiendes, aunque me suma, tú sabes, su plataforma obligatoriamente, pero directo o indirectamente, yo como que no hice trabajo con él porque yo trabajo con Bombón, tú entiendes. Por eso es que mucha gente asocia la pregunta, que eso se dice, ¿por qué no la apoya? Pero hay algo que te voy a explicar tú a ti, y yo lo digo, quizás él no me ve como negocio, tú entiendes, quizás no le sumo, vamos a ver aquí para adelante, pero con eso no hay problema. Yo he tocado el tema con Bombón, creo que lo toco una vez, pero tampoco voy a poner a Bombón entre el padre y la pared, porque yo soy socio y compadre, y Bombón en mis manos, dentro y fuera de la música, tú sabes, no deja de apoyarme, no deja de meter manos conmigo, él que me brega mi vaina de mi gira para Europa, avisa, todo normal, tú entiendes. Entonces, como te explico, hay un millón de plataformas como ustedes mismos que apoyan, si él no quiere apoyar, ¿qué podemos hacer? Él apoya cuando él quiere, porque él me ha invitado a proyectos, ¿entiendes? Él me hizo mi sin censura, tal y tal vaina, ven para que te montes ahí, etcétera, tú entiendes. Cuando él me solicita, yo estoy ahí disponible, yo estoy trabajando, tú entiendes. Yo espero el momento en que mi trabajo hable por mí, y que él diga que yo soy merecedor, entonces él dame el apoyo que él cree que debe dame, tranquilo. Mientras tanto, yo sigo bregando. Exacto. Qué bien, qué bien. Mira, tú sabes que es referente a ese mismo caso, ya que tú dices que la relación tan bonita que tú tienes con Bombón, y algo que tú viviste, y es un pleito que todavía hasta hoy, hasta el sol de hoy en día está. Pero yo quiero preguntar, ¿cuál de los dos es que tiene la razón, tú que tienes la historia en la mano? Entre Vaquero y Bombón, ¿quién fue que faltó a quién? Mira, no es porque Bombón sea mi hermano y yo tenga problemas con Manuel, porque eso es como que yo venga y diga, fulano un detalentado, tiene que ser hipócrita, pero ya en el business ellos entendían. Yo sé que Bombón siempre fue vaqueo, le metió mano, disparó su carrera, ¿tú entiendes? Sí. En conjunto, el talento de Manuel, la inversión de Bombón, el trabajo de Foque, ¿tú entiendes? Sí. Pero el problema es que hubo un golpe bajo, el cual lo usó Manuel en los tribunales, que fue decir que el dinero que Bombón le enviaba era supuestamente para que él se lo entregara a una hermana de Bombón que murió de cáncer, ¿entiendes? Sí. Eso es un golpe bajo. Tú acusas eso, esa altimaña para tú ganar un caso, ¿tú me entiendes? Sí. Donde, yo te voy a explicar esto a ti, Bombón con la influencia, las relaciones que tiene y toda la familia que tiene y todo el mundo, ¿por qué discursarlo a él para que le lleve dinero a una hermana de él? A donde, te voy a explicar esto a ti, Soso, ¿tú no conoces un familiar de Bombón? No. Nadie en el movimiento, es más, hay gente que no conoce la cara de Bombón. Pues somos pocos locos que conocemos a Bombón. ¿Tú me entiendes? Sí. Y viene y dura mesa aquí en el país y nadie lo ve. Yo, la gente quiere juntarse conmigo, que siempre está conmigo, cuando está aquí, por ejemplo. Visita a los artistas a todo el mundo, porque un tipo que nos da entrevistas, es muy bajo perfil, es totalmente diferente a lo que es, al poder que él tiene con su plataforma, junta foca y no. Él te ve, te va a brindar un cariño, un amor, un respeto, un tigre que por debajo de la mesa, que lo que fulano te había veroneado con los videos, dale, que Soso, le falta una vaina de Soso por la cabina, ¿verdad? Real, tú sabes cómo es loco. Sí, él brega va caro. Toma con todo el mundo y no quiere que le estén dando méritos ni vainas, bajo perfil. Su gira, lo artista, ¿sabes? Nunca se le ha quedado un artista en una gira, nunca. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Dice, usa vaquero, habiendo mil gente que él pueda hacerlo y el dinero. Entonces, Manuel usó esa artimaña con un golpe bajo y por eso es que hay un problema. Tú sabes, un beef, que eso es casi incurrido. Sí, hay un dolor de por medio. Bombón a mí, incluso nadie me dijo a mí, él no es tanto ni loco alto, loco. Porque lo cuarto, cuarto tengo yo. Me dice, la trampa, la falta de respeto, la mentira, tú entiendes, eso es el problema mayor. Y no valorar lo que Bombón hizo en su momento cuando se necesitó. Porque hay que ser agradecido, hay que ser agradecido. Tú sabes, pero entonces se le respeta porque Manuel siempre ha atendido a eso. No sé, seguro él cambió su forma, he visto parle vaina de él, tú sabes. Sí. Por ejemplo, él siempre ha tenido su forma de manejarse y le resulta como en una entrevista, por ejemplo, de sí. Tú sabes, que no me conocía. ¿Quién es? Tú sabes, vaina sí. Sí, censura. ¿Tú entiendes? Igual que yo, yo no me acogí de disparate así. Yo estaba una vez como en esa nota y yo, di que quién, no, 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 eso es algo estúpido, tú sabes. O di que quién es fulano. O di que tú sabes que él no conoce a la gente. Sí, sí. Entonces tú suena incoherente porque ella es incoherencia, manito. Bueno. Conoce a una gente con 3.000 fotos, 1.000 videos, discos, de todo junto. Un suponer. Sí. Y que nunca le pudieran hablar de bombón. Nunca iré. Entonces tú sabes, ya es un vaina mayor. Yo no sé si él cambió su manejo o qué. Por un lado lo veo, vuelvo y te repito, no tengo relación con él. Lo que, que meta mano, la mejor de la suerte. ¿Algún consejo que tú quisieras darle, por si él lo quiere ver? No, que yo estoy ready para todo. Yo siempre estoy abierto a todo y consejo a él. Él es un tipo grande y tiene su forma. Si él hace su vaina y le funciona, está bien. Pero en lo que, en lo que cuenta eso, tú sabes, es la, la palabra, loco. Porque para mí él fue un, fue un amigo que no tuvo palabra. Porque no puedo mentir, en un tiempo fuimos amigos. Sí. Tú sabes, muy amigo, muy amigo, de verdad. Y desde lo del disco, no me decotó, rata, esta vaina con bombón, tú sabes, un bobo. Sí, entiende ese punto. Bueno. Entiende ese punto. Mira, vamos, quiero, quiero hacer una pregunta basándome en el talento de Anes Rap. O sea, tú, 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 en algún momento has bregado con video, grabado, rodaje de video. He tenido como un ching de atrás de cámara en lo que tiene que ver con los guiones o eso, sí. O sea, tu talento solamente se limita a ser artista. No, por ejemplo, yo tengo, yo tengo, no vamos a decir una compañía, un pana. Un pana tiene una cuanta equipo, yo también tengo una cuanta equipo. Y en combinación, nosotros a veces trabajamos video, alguna gente. Yo casi siempre, todos mis videos soy yo que busco mi idea, casi siempre, tú sabes. Ah, ok, ok. Dirijo y eso. Por eso te hice la pregunta, porque he visto varios videos como que ponen a mi rap. Sí, no, pero en, pero, ah, mira qué cosa. Yo hago los guiones, pero yo sí me pongo otra gente que me haga los videos. Pero video de otra gente, sí, por eso quizá aparece el nombre. Ok. Sí, tú sabes, quizá lo pueden poner como que estaba en la dirección o algo, tú sabes. Exacto. Tengo una gente que se llama GS Graff, ando yo ahí con máquinas de humo y lucido y esto es la guagua. Me han sido un video, un carajito, hace como dos días también. ¿Qué tú crees que le hace falta al movimiento ahora mismo, ahora vivo? El movimiento está ready, el movimiento está ready. Está perfecto, perfecto, no le falta nada. No, 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 está perfecto. ¿Algo le falta? ¿Y tú eres? Le falta un poco más como de, como te digo, coño, sin faltar el respeto a nadie, para poder como internacionalizar y vaina, como que faltan un par de trucos que tienen lo body, esa gente, tú sabes. Sí, para que la vaina se cambie como él. Tú sabes que hay un par de código que nadie lo quiere dar. Hay un par de tigres que están encampanados y no dan los códigos. Hay flecha, maquito con disco por ahí pegado y no están ni organizados. Sí. No saben ni lo que un bien mind, ni un royalty, un azcap, una vaina. Tú sabes, no un symphony, no saben, no tienen idea, tú sabes. Trabajar, no saben lo que trabajan en conjunto. Eso es, tiró un disco y se pegó y ya, rulló ahí por ahí. Oita, no tienen un equipo de trabajo, una métrica de lo que quieren hacer. Tienen la suerte, quizá el talento, tú sabes, pero la organización. Eso no podría decirse que es como falta de educación o falta de deseo de educarse, porque ahí están las redes sociales. En parte, sí, pero que es un país que la gente piensa primero en comer. En ningún par de pesos. Tú tienes un disco pegado y tú tienes un pana que te toca, DJ, y uno que está hace doble voz, y tú sabes qué, y tú pones a Soso de manager y tú lo que le va a dar por ahí. Tú lo que te pides en ver. Dos pesos, una guagua, una cadena y me dame un apartamento y ruleta. Tú lo sabes, Soso. Eso es así. Eso es uno que ya viene a pasar un par de vaina, y no ha tenido baja y alta, uno viene enfocado, no espera, te vamos a tirar a blog. Eso es así. Vamos a hacer esto. Eso siempre va hasta ahí. Pero tú sabes que con esos menores nadie puede. Al menos cuando agarra una gente con el capo bien puesto y le enderece, le digan, mire, esto es así, 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 así. Fíjate que la mayoría no tiene el equipo de trabajo. Ellos quieren ser booking, relacionador al público. Todo, todo, seguridad. Exacto, Magi. Entonces tú tienes que entender algo. La lealtad y todo está bien. Pero tú tienes que decir, mira, tú estás de cero conmigo aquí. Pero hay gente que sabe más que tú del negocio. ¿Entiendes? Si tú quieres, tú vas a los parís conmigo. Si tú quieres, yo te voy a sacar una muña de cada vaina. Pero tú no puedes ser mi manager. Tú no sabes. Porque tú no puedes tener un pana tuyo que no sepa. Vamos a poner ni el número de una gente de un canal. Que eso mismo le estábamos diciendo los otros días. Daya, la del bobo que estaba aquí. O sea, que tiene un termita pegado. Sí. En la calle. Que ella no estaba diciendo eso. Que se maneja con suerte. Le estábamos aconsejando que se buscara una persona con experiencia. No es que no todo el mundo tiene la virtud o la cómoda. Yo te puedo tirar a ti mismo. Eso es lo que voy para allá. O tú tiras a mí. Que es lo que vas a poner en entrevista. Sí. Hay gente que no tiene ni idea. No tiene la facilidad. Tú sabes, ya cosas mayores, vainas de un canal, una vaina. Digo, fulano, maneja eso. Pero el break que tiene uno también que uno lo pasa a uno mismo. Eso es así. ¿Tu relación con el lápiz consciente? Estoy ready con el loco. Estoy loco que venga de USA. Ya llegó él hoy. Ya llegó. Ah, mira. No me he visto las redes si llegó. Pues entonces cualquier rato le frenenlo allá, ¿no? ¿Ustedes han colaborado? Pila. Tenemos parles de cojuntos. Tenemos Atento a mi 4. Tenemos Yomo. Tenemos Ensalma a tus collares. Tenemos. Esos son clásicos del hipa dominicano. Atento a mi 4. Icónico. Tenemos. Tenemos. Te monto la pura. Tú me estás hablando de cultura. Tú me estás duro, el loco y yo. Y ¿qué te digo? El día del cumpleaños hablamos. Tú sabes. Al loco cuando le das para el amor de uno. Porque el loco y yo hemos pasado las mil y una juntos desde chamaquitos. Tú sabes que hubo un tiempo que no había un disco, una vaina, una payola que no tenga que estar conmigo. Troteamos pilas desde cero y el día del cumpleaños hablamos por cámara y de todo. Y tú sabes. Todo bien. Tenemos que hacer una vaina. Tú vas a traer para que hagamos una vaina para aprender. Otra vez le dije lo que usted diga. Así el loco. Mi respeto para el loco. Esta pregunta quizás no tiene relevancia, pero siento la necesidad de hacerla. ¿Tú crees que el nombre del artista influye en que el artista se pegue o no, o trascienda más o no? No, porque es que hay gente con unos nombres rarísimos. ¿Cómo así? ¿El nombre es tu pseudónimo normal? Ajá, el nombre del artista, el nombre del artista. Al menos que tú te pongas un nombre rarísimo. Es que te digo un nombre, tú sabes, como ofensivo, loco, pero que hay pila de gente con pila de nombre. No, te hago esa pregunta porque me llegó como un cliché ahora y digo, ane rap, pero tú entras al canal y tú encuentras dembow. Sí, ahora exacto. Mira, me han dicho eso como en 27 años, pero eso no es nada, porque hay pila de gente que tienen apellido rap, porque si yo qué, y lo hacen. Me acuerdo que Chimbala me dice, yo me quité el rarísimo, quítate el rarísimo, quítate el rarísimo, quítate el rarísimo, quítate el rarísimo. Tú no lo puedes hacer, tú entiendes, como dice el mono, versatilidad, tú sabes. Anerra, lo que es el próximo proyecto que viene para la calle tuyo, que sabemos el tema de Roche y qué tal, lo que se está cocinando por ahí, que se va a dar cuando se tenga que dar con el alfa, pero qué viene de Anerra para la calle, viene con rar o viene a tirar para el de dembow, tiene dembow preparado, con video, tiene fecha, qué es lo que está pasando contigo. Vamos a dembowsear Soso, vamos a dembowsear Real, vamos a dembowsear Fe, oíste. Tenemos, vamos a seguir haciendo ese rap élite, que no perdemos la esencia y drink, tú sabes. Tengo algo ahí, como te dije, Caiced Volumen 3, loco, va a ser el álbum más icónico que se ha hecho en este país. Sí, estoy viendo que está montando mucha gente dura. No, 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 eso va a ser algo increíble, te lo estoy diciendo, mira, y cada vez un disco más duro lo que graban. Güey, mira, entonces la mezcla, Nico mezcló mucho, juntó, altita que nadie nunca pensó verlo junto, mira, altita de una rama con otra rama, lo unió y hace colaboración, ¿entiendes? Sí. Eso es, fabriqué algo donde mi hermanito F1, que se llama Rojo, dembow picante, mañana voy para donde leo a inventarme otra vaina que tengo ahí también. Ah, qué bien. Tú sabes, con los tigres que tienen los colores, esperando que mi hermano Bubaskin venga, que fue que me, que venga de New York, que viene este fin de semana, que fue que me hizo el tema con Rojo y para trancarme también con él, tú sabes. Tengo algo por ahí con Chiqui, que me hizo Leo, que no le he tirado, estaba con Químico hace par de días cuadrando algo. Tú sabes que todos los tigres me copian el biónico de una vez, pero de que vamos a desbucear, vamos a desbucear, vamos a perder la esencia, vamos a separar letras. Pero hay que hacer los osos, tú sabes, que hay que darle. Qué bueno, qué bueno Anerrake, que hoy en día tú tienes una mente más positiva, abierta a lo musical, para que tu público pueda disfrutar de mucha variedad tuya. No, es que yo puedo hacer, tú sabes que yo puedo hacer trap, hip hop, drill, tengo un drill con el Blonner, le damos ese video creo que el sábado. Duro, duro Blonner. Saludo para el Blonner, mi hermano durísimo, loco, eso suena negro, negro, como que decimos allá. Sí, el Blonner Park tiene la voz parecida a Poe Smoke. Para que esté claro, así me mito, y es el flow loco, mucha música lo que viene, después cuando tengamos, un par de, un par de vainitas más corriendo en la calle, que subamos a Europa, recogamos un par de pesos, nos sentamos tranquilos, a tirar un álbum. Qué bueno. ¿Entiendes si es el flow? ¿Album de Ra o de Moe? No, vamos a hacerlo mixto, vamos a hacerlo mixto, sí. Qué bueno creo que lo va a hacer mixto. Anerra, tú sabes que he agradecido con tenerte por aquí, hermano mío, qué bueno que viniste, hablaste de tus proyectos y unos temas, que yo sé que a la gente le va a gustar esas cuantas historias que hicimos de cosas viejas, pero ¿tienes fecha ya de lanzamiento? ¿Alguno de los próximos proyectos que tú estás hablando? Creo que lanzó un tema, ¿qué? ¿Hoy martes? Sí. Yo creo que de lunes a martes, la semana que viene, bombardeamos con un diquito y un video ya. O sea, a una semana luego de esta entrevista. Sí, a una semana de esta entrevista le vamos a dar para la calle ya algo. Qué bueno, qué bueno. Me alegro, Anerra, de que tu carrera se esté posicionando como se merece. Ya para ir cerrando, Anerra, yo creo que tú mirándome a la cámara, me le dé un consejo a esos jóvenes que están en los barrios soñando con una oportunidad de ser altita o en la rama que sea, pero no tienen la oportunidad y se sienten decaídos. ¿Qué consejo puede darle, Anerra, a esa juventud que ha crecido? Eh, enfocarse, dar rodillas, no perder la febrera, porque yo he pasado pila, ¿oíste? Sí. Para llegar y baja y alta y como te digo, hace meses cuando yo tuve ese accidente, Soso, mira, ya yo dije, miren, las yardas son las finales, ¿oíste? Y yo pensé que ya, tú sabes, ya, una vuelta y yo estoy igualito aquí. Gracias a Dios. Yo me siento más, me metí en un hierro, yo soy un androide, porque tengo una placa de titanio en un hombro, yo estoy más duro, ¿oíste? Y otra cosa también con los menores que, quizás suena cruel, pero tú tienes que descubrirte tu talento, tú, en qué que tú eres bueno, porque no toditos van a llegar a los mismos. Cuando una vez tú quieres cantar y tú lo que vas a hacer duro en video, cuando una vez tú quieres hacer video y tú lo que vas a hacer duro haciendo pita, ¿entiendes? O cualquier otra cosa que tú estás haciendo, tú tienes que buscarte tú, en qué que tú te sientes, no solo en que tú te sientas cómodo, en qué tú crees que tú eres mejor. Tú ves, mira, yo soy mejor en esto, ¿entiendes? Es el flow, loco. Y como les dije, no desenfocás, loco, que analizás todo para hacerlo, claro, y trabajar con calidad, Soso, que eso es importante ahora, porque ahora la competencia está muy dura, porque ahora hay unos carajitos que salen de la nada con uno instrumental, uno video, una vaina, que es un flow. Durísimo, eso es así. Gracias, mi hermano Anerra, por haber estado con nosotros por acá. Esperamos mucha música nueva tuya, que de verdad aprovecha las oportunidades que Dios te está dando, una leyenda viva como tú. Amén, hermano mío. Te esperamos traerte por aquí. Desde que tengo, me voy a comprometer aquí a uno de esas colaboraciones, vení a entrenártela aquí con los tigres. Cuando tú quieras, mi hermano, la puerta está abierta. Qué bueno, qué bueno. Y ya para finalizar, algo que tengo que decirte, que yo siempre termino las entrevistas con eso, que siempre tiene que quedarte en la mente, que yo siento que es lo más importante que tenemos nosotros los seres humanos en esta vida. Y dice así, que Dios te bendiga en grande. Amén, hermano. Amén. Gracias, Soso. Bendiciones.